El podcast de Guacamole Creativo es presentado por Praxis Esencia Creativa, The Rock and the Run Festival, Mute, Diseño de Audio Arquitectura de Ideas, Radiática.com, Escucha y Descarga Guacamole Creativo desde www.guacamolecreativo.com y iTunes. Hola, bienvenidos de nuevo, este es el podcast número 11 de Guacamole Creativo, soy Estefania Ibarra, comenzamos. Eventos. Un foro para la creatividad. Pensando en darle el justo lugar a las mentes creativas de México, Quorum, que es el Consejo de Diseñadores de México, planea hacer una convocatoria este 2013. Esta convocatoria y concurso desea galardonar al mejor diseño nacional, ya sea en diseño gráfico, diseño textil, industrial, ilustración o animación. El premio Quorum es desde 1992, el reconocimiento más importante en el ramo del diseño en todo México y ha sido la plataforma en la que se han catapultado importantes proyectos que han dado forma a lo que se conoce como el diseño mexicano hoy en día. Pero Quorum no solo representa un premio, sino que es también un espacio de contacto y conexión entre los creativos de nuestro país. Entre las múltiples disciplinas en las que se puede participar se encuentran diseño gráfico, donde se puede participar en identidad gráfica, editorial, cartel, empaque y tipografía. Diseño industrial, con opciones como cerámica y vidrio, diseño conceptual de vehículos y accesorios automotrices, joyería, mobiliario, iluminación, utensilios y objetos de decoración. Diseño digital, en donde entra el mundo de las aplicaciones móviles, sitios web, social media, campañas online y banners. También hay espacios para la animación, con opciones como la narrativa visual, la animación publicitaria, paquetes gráficos, videos musicales, animados y reel o autopromocionales. En el área de ilustración se pueden participar con ilustración editorial, comercial, autopromocional o infografía. Y por último, en lo referente al diseño textil y a la moda, participan prendas de vestir y complementos. Los ganadores tendrán presencia en espacios especializados e incluso la oportunidad de presentar sus proyectos en el Palacio de Bellas Artes. Para saber más información sobre este concurso, ve a la página quorum.org.mx Quienes trabajan con medios digitales, en especial 3D, conocen la herramienta Blender. Es una multiplataforma que brinda herramientas para la creación de gráficos en tercera dimensión. Lo que quizá no saben es que la nueva versión Blender 2.67 incluirá en un set de herramientas que eran mucho más fácil la exportación de modelos para impresión en 3D, según los últimos reportes de Blender Nation. La 3D Printing Toolbox, que actualmente está disponible como un add-on para la versión Blender 2.66, revisa los modelos en busca de errores comunes, tales como autointersecciones, caras distorsionadas o paredes que son demasiado delgadas o escarpadas para imprimirse de forma segura. Otra serie de herramientas limpia las caras o muros aislados o distorsionados antes de que el modelo sea exportado para su impresión. En cuanto a lo que se espera, es la nueva versión. Es probablemente que se incluyan una nueva herramienta a la manera de regla, conocida como la 3D Ruler. Dicha herramienta está pensada para el trabajo de modelo arquitectónico. La versión 2.66 se espera ser lanzada a finales de abril, pero incluso ya podemos descargarla vía la página Blender Nation. Apps para profesionales del video. Cada día salen infinidades de aplicaciones para iPhone y de vez en cuando salen aplicaciones para gente en particular, tipo cineastas independientes, profesionales e incluso amateurs. Sunseeker. Si alguna vez has estado en una locación por primera vez, con el tiempo medido y no sabes cómo va a reaccionar la luz durante las próximas horas, definitivamente esta app fue pensada para ti. Sunseeker es una herramienta que hace que las cuestiones técnicas de las condiciones de luz se simplifiquen de manera inmediata. Después de filmar en una locación durante horas, la luz irá cambiando irremediablemente, pero con esta aplicación tú podrás saber en qué posición estará el sol y las sombras en todo momento, anticipando y compensando las condiciones de iluminación para obtener mejores resultados. Sunseeker está disponible en versión Lite gratuita y en versión completa por $9. También es posible comprar la versión para Android por $6. Dark Sky. Una de las cosas a las que se atiende cualquier cineasta es a las condiciones del tiempo y está de más decir que está actualizando con las predicciones del clima, puede hacer una gran diferencia al momento de la filmación. Para evitar malos ratos y posibles pérdidas de dinero, Dark Sky está disponible en la App Store por solo $4. La aplicación fue creada por Adam Grossman y Jack Turner y trabaja con un radar que notifica los últimos cambios climáticos gracias a la ayuda del GPS de tu dispositivo. La información que brinda es a corto plazo, ya que solo predice las condiciones de la próxima hora. Fire 2. Esta aplicación convierte a tu iPhone en una grabadora de audio con capacidad de hasta 48 kHz. La ventaja de esta aplicación, en comparación con la grabadora de notas de voz integrada en el teléfono, es sin duda su desempeño. Si además de la aplicación se cuenta con un micrófono que se adapte a las especificaciones del iPhone, Fire 2, se convierte en una pieza clave en el equipo de grabación de cualquier video, ya que puede grabar sonidos específicos para utilizarse después de la edición del trabajo final. La aplicación cuenta con la posibilidad de grabar archivos directamente a IVE, WAVE, ACK y es capaz de subirlos inmediatamente a SoundCloud y Dropbox. Su costo es de tan solo $6. Publicidad. Nueva plataforma de publicidad. El mundo de Advertising y sus estrategias caminan de paso acelerado y constantemente presentan nuevas y mejores condiciones para la venta no solo de productos, sino de ideas. Tal es el caso de ThinkLink, un modo responsivo de añadir toda clase de datos dentro de las imágenes. La comunicación a través de fotografías y gráficos se vuelve cada vez más interactiva con esta estrategia, en la que videos, notas y links a otras páginas aparecen al poner el cursor sobre pequeños íconos que se muestran en las imágenes. Algunas de las grandes marcas que han comenzado a utilizar ThinkLink son Forbes, Giorgio Armani y Alberto Culver, de Alberto BO5. Por otra parte, esta estrategia de comunicación tiene un gran potencial entre las agencias de noticias y un gran ejemplo de los pioneros en utilizar dicha tecnología es CBS. El podcast de Guacamole Creativo es presentado por Praxis Esencia Creativa, The Rock and the Run Festival, Mute, Diseño de Audio Arquitectura de Ideas, Radiática.com. Escuche y descarga Guacamole Creativo desde www.guacamolecreativo.com y iTunes. ¡Gracias!